La fiesta de San José Celebramos este 19 de marzo la fiesta de San José, una devoción que surgió en el siglo IV entre los carpinteros que lo tenían como patrono. El Papa Sisto IV introdujo su fiesta en el calendario romano y Gregorio V la estableció como fiesta de precepto. El Papa Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Universal, además de ser patrono de la Buena Muerte. San José se caracteriza por su silencio. A través de sus obras, de sus actos de fe, de su confianza y de su amor, descubrimos a este gran santo. Dios le encomendó ser el padre adoptivo del niño Jesús y el esposo de la Virgen María, el santo custodio de la Sagrada Familia. Vivió de forma sencilla, realizando en su vida cotidiana la misión que el Padre le había encomendado de la manera más perfecta posible, contribuyendo de este modo a la realización del proyecto de la salvación de Dios. La vida de San José fue una vida de oración y silencio, permaneciendo de este modo en diálogo con Dios, trabajador y honesto para mantener a su familia, padre y esposo, lleno de amor y compasión, obediente y de una profunda fe, dejándose llevar en manos de Dios, hombre justo y casto, cuya imagen vemos representada por la azucena en la mano, símbolo de pureza y de su estado virginal. Podríamos decir que la vida de San José fue una peregrinación en la fe, que al igual que María, ambos permanecieron fieles hasta el final en lo que Dios le había encomendado. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, que no se diga que te haya invocado en vano, y como puedas hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén.